La conmemoración del Día Mundial del Turismo de este año viene marcada por un fuerte repunte de la actividad turística durante la temporada, que ha llegado a cifras que realmente no se conocían desde hacía años. En realidad, la comparativa con la situación de antes de la pandemia es que el número de viajeros en España ha estado en el 66% de antes de la pandemia. Y en agosto, el 80%. Y eso que la afluencia turística extranjera ha estado muy lastrada por la situación pandémica. Es verdad que quien más ha aportado este crecimiento de la actividad turística es la demanda interna y seguramente la retención de ahorro que ahora se está liberando. A esta situación llegamos afortunadamente porque la política de prevención de riesgos a través de la vacuna ha hecho posible que se vaya recuperando una cierta normalidad turística. Y sin duda, la actividad ha acompañado a unos niveles que no se podían esperar al principio de la temporada. La precariedad subyacente en el sector se ha visto aumentada en esta coyuntura. Y el dato más palmario es el de la parcialidad. Es verdad que esa parcialidad crece porque hay más incertidumbres sobre la contratación en función del negocio. Pero también es cierto que es un indicativo de crecimiento del fraude. Porque en el sector se contrata parcialmente pero se trabaja a tiempo completo. Hay mucha jornada irregular, hay mucha jornada sumergida y hay mucho trabajo sumergido. Y eso afecta fundamentalmente a las mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias!